Yo yo, 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 si Me defino por hacerlo irreverente, por pasar del resto de la gente Que todos ahora tiran el mismo rollo bien, pero paso de seguir en la corriente Esto no es rap para inteligentes, ni tampoco trap para negligentes Esto es algo que me sale de la polla, yo soy alguien que disfruta de la música y la siente Estoy gozando esta vaina a mi ritmo y sé que tengo dos dedos de frente Por eso solo me guío por mí mismo y los malos comentarios los leeré tranquilamente Ahora empezar todo ese hatearme, me da suda bro, solo voy a jartarme Si por no seguir el canon de la actitud y me apalean en los comen no sé quién para quejarme Lo único que hago es alejarme, si esto fuera un deporte es marcarme Para que puedan pasarme el balón sin presión y si veo la ocasión pues marcarte La verdad que estoy cómodo en mi sitio, esto no viene ni por fama ni por cito La verdad que me hace gracia que señalen con el dedo solamente por hacerlo distinto Pero eso es algo que he vivido desde chico y ya me llevé más de un chichón Y tú mírame si con pie y no voy a caer ahora por cuatro niños chicos El rap real no está muerto, eso siempre lo llevaré dentro Pero si quiero hacer un tema de otra pero para furra pues lo hago Y a ti ni te comento que no me he subido al carro de nadie ni mi clica Ni mi clica tampoco Que yo solo estoy de paso pero lo hago con estilo y eso yo sé que te pica No te voy a contar ni miseria rirruina porque no he vivido de eso Me saqué el bachiller, estudió la carrera y no repetí en la ESO No voy a atear el arroyo que se lleva por la ciudad Y no montes pelis porque esa vaina sí que me va Pero no puedo hacerlo porque no lo he vivido Porque no muevo gramos ni tengo pistola ni tampoco eurillos Que me quedo al final de la fila Que de que coño va este nigga Pero yo no voy de nada ni te pido nada Solo hago mis propias movidas Que me quiero acoplar a la moda Venga vamos bro no me jodas Los que lo hacen lo hacen por fama Y yo de esta vaina no quiero ni un dólar Solo lo hago porque me sale Sin buscar ni bienes ni males Que me podéis llamar payaso Pero al menos yo tengo modales Yo, Michael, credenciales que hubo de siempre En tu puta cara loco